La escuela de lengua vasca, mirá. Y ahí está claro, porque tiene su ángel artístico a los vascos, que se hacen presente. Y ahí la carroza con el representante, el. Fuerte el aplauso para el representante, porque pocos hombres se van a dar este desafío. Me gusta serían sus cantantes. Alberto, hospital. Bien, fuerte el aplauso para Alberto. Alberto, ¿qué viene ahí? ¿Qué más te va a ver, Alberto? ¿Un trago? Estoy viendo claramente en la pantalla gigante, mirá. Eso representa a esta colectividad que ganó en la Argentina. Es el país que ha recibido el mayor número de inmigrantes vascos en todo el mundo. Impresionante. Inmigración que siguió desde los siete territorios históricos que conforman la colectividad que está representada aquí. Muy bien, que ahí pasó, porque mirá, ahí está Alberto. Alberto, felicitaciones, eh. Divino, hermoso. ¿Qué llevas ahí? ¿Vino? ¿Qué llevas ahí? ¡Leche! ¡Ah, leche! ¡Directamente! ¡Directamente! ¡Ah, leche! ¡Directamente! ¡Vamos, Carlos! ¡Muchos éxitos, Alberto! ¡Bien, bien, bien! Fueron 32 comunidades, colectividades que pasaron y que ya está. ¿Invitamos a la gente a acercarse? Sí, los invitamos.